Saludos a todos, ya estamos aquí en Peterson Games Ahora con este nueva... Extracting Quest Directives Con... Con esta nueva serie de... ¿Cómo se llama? Ano 2070 Ano, año, año 2070 Es que está como que en Brasileiro o no O no sé si también... Ok, la chingada Vamos, pues Vamos a empezar Dice Iniciativa EDEN Ya puedo jugar como estos güeyes Que son como los... ¿Cómo se les llama? Los equeologistas Y estos se les llaman pues Global Trust Que son prácticamente los... Del nuevo orden mundial Bueno, los que son capitalistas Por así llamarle, pero futuristas, ¿no? Hay otra facción que es Parece ser que es de los científicos O vamos a llamarle así Porque prácticamente de eso se trata De pura desarrollo tecnológico De pura ciencia Pues en este caso Voy a jugar Una misión que es Fácil Y que es infinita Que es para principiantes Pues también puedes construir Lo que quieras Pues de esto se trata Este juego Es de construcción Y no sé qué más La verdad es la primera vez Que juego este... Este videojuego Y vamos a hacer como... Vamos a jugar como los ecologistas Tal Vamos Vamos a ver qué onda Hace rato quise grabarlo Pero al salir No sé por qué diablos Pues se... Se quitó Se cerró el programa No sé por qué No tengo idea Es un bug Extracting quest directives From the mission briefing log Dice... EVE Que es la muchacha esta O holográfica Está cargando los datos De la misión que has aceptado Para la iniciativa de EDEN EVE Quiere que entregues La siguiente mercancina 445 Perdón Toneladas De carbón Recompensa 50 No sé qué sea esa porquería Debe ser como dinero O quién sabe qué Dice Pescado Hay 10 toneladas de pescado En el almacén De venera Haz clic derecho Para establecer La cantidad que debe dejarse Siempre en esta Híjole Híjole No le entiendo a ni puta No entiendo Qué diablos hay que hacer En esta cosa Sí He jugado Muchos juegos de estrategia Pero Híjole Está muy chingón Ay güey No, no, no Cancelar Yo lo que quería saber Es cómo se rota O si es que se puede rotar O no Híjole ¿Dónde? Chat Contactos Descarga Video resumen Vuelve a empezar No, no Quita esto Uy Esa es mi clave Eso no Se debe de ver Espero editar el video Creo que en el video No se ve Porque eso es parte De Steam Salir Volver a empezar Video resumen Descarga Contenido No, no, no ¿Dónde están opciones? Aquí está Volumen general Modo de pantalla Configuración de calidad Gráficos Interfaz Ha de ser interfaz Ha de ser interfaz Híjole Híjole No, no entiendo Ni qué pedo No, no, no Yo lo que quiero es Las teclas O sea, qué pedo Gráficos No, no quiero gráficos Sonido No, no Interfaz Debería estar aquí Qué pedo Con este juego A la madre No, no entiendo Aceptar Dice Envía las siguientes Mercancías Al lugar Que la chingada Conecta tu residencia Con el centro de la ciudad Mediante una cartera Cállate Aquí está Módulos de construcción Muestra todos los edificios Necesarios para producir Esta clase de mercancías A ver Qué la chingada Quítate Por qué no te callas O sea, a la madre Así como dijo El rey españolete Chotón ese Al difunto Chávez Por qué no te callas Holograma Dice Edificios de producción Dice Extracción de basalto Ajá Lo pongo Y luego Qué pedo Así a lo wey En cualquier parte No se me gasta la El dinero O algo que tenga La verdad Ahí lo voy a poner No sé ni qué madre Se da esto Horno de fundición Necesario Necesita granulado No sé qué pedo En serio No No sé Lo voy a poner No No tengo ni idea De qué madre Estoy haciendo En serio No Me está dando hueva Realmente este juego Está Está un poco complicado Ah ya Se rota fácil Con el mismo Botón De la ruedita De Bueno Si es para aquellos Que tienen el mouse Con La rueda Que se puede Presionar Lo que has presionado Y ya Nada más mueves El control Y ya Es rota Se ve bien Se ve bastante bonito Pero No tengo ni Pizca idea De qué carajos Voy a hacer Dice Extracción de basalto Ajá Construir áreas De producción manualmente Bueno Ahí lo construí Y luego Otro más Ajá Y luego De hecho No sé ni qué carajos Estoy haciendo No sé ni cuáles son Mis recursos Módulos de construcción De veras Estoy aquí Hecho bolas Jamás había visto Una interfase Tan rara Dice Modo de la demolición Obvio Eso es para Demoler Esta es de la construcción Ok Aquí tenemos esto Público Uy Sé que va a ocurrir Qué horario De construir Para casas Satisface la necesidad De la Ok Imagino Que Esa es como La Bueno Esas son las casas No No son las casas Es un ¿Qué fue lo que decía? Es un área De construcción Para casas O sea Ahí puedo Construir casas ¿Lo pondré aquí O dónde lo pondré? Es un de su madre Lo voy a poner aquí Ok Ya lo puse ahí ¿Y esto qué onda? Horno de fundación Requere un microgránulos Para la producción Ajá ¿Y dónde diablos los consigo? Módulos de los bienes Producción De este edificio O sea Pal carajo Tengo esto No tengo idea De qué Pero estoy haciendo A ver Carreteras Aquí está Edificio Ya me dio sueño Ya me dio sueño Este juego Expande el área De construcción Disponible de plantas De producción Coste 300 ¿Dónde diablos veo? ¿Dónde Para plantas De producción? Envía Una unidad De transporte A recoger Mercaderías Ay no Se lo voy a poner Aquí Chinga Ahí está eso Ajá No tengo ni idea De que estoy haciéndolo bien O lo estoy haciendo Pura pendejada Se ve muy bonito Todo Sí Muy bonito Pero no tengo ni idea De qué carajos Es esto O sea Dice Hay 10 toneladas de pescado En el almacén De volanera Haz clic derecho Para establecer La cantidad Que debe dejarse Siempre en este almacén Mediante rutas comercial Pero No tengo ni idea De 20 No, no, no No sé Ni para qué carajos Tener pescado Le dice Módulos de construcción Hay 34 toneladas De módulos de construcción En el almacén Haz clic derecho Para instalar Herramientas Híjole Híjole, no No sé No hay ningún Pinche tutorial Uuuuh Ya me van a mentar Ya me la van a mentar Porque Quién sé Qué madre estoy haciendo Ah Aquí están las carreteras No mames Ay Que la chingada A ver Ahí está eso Ajá Perfecto Miren Hay un monito No puedo acercar más Pero No lo puedo acercar más Pero eso es lo que Ahí se puede ver Como hay un Gordo ahí Trabajando Pero No tengo ni idea ¿Dónde está mi dinero? O sea ¿Dónde veo cuánto he gastado? Creo que aquí es Pero no sé ¿Riqueza? Híjole Menos 35 créditos Estoy en macarrota Ja Ay No tengo ni idea De qué carajos Vamos a ponerlo aquí Ajá Y ahí Muy bien Bien Voy a ponerlo acá Sí Más que estoy Talando puro árbol Ya no Pobre zarón Muy bien Aquí quiero que se establezcan Población cero Ja 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 Ah Y ¿Qué onda? Productividad cero No se están entregando materias primas De esas áreas ¿Y acá? ¿Qué es esto en sí? ¿Es un depósito? Edificio comercial Almacén Y este es el depósito Ajá No tengo ni idea De qué carajos Estamos haciendo No le entiendo Creo que primero debí Empezar con un tutorial Pero no había Ni un tutorial aquí Supuestamente Este es Un mapa muy fácil Mina Permite recursos Durante minas Ecología Está medio Energía Está muy baja No entiendo Explícame ¿Qué carajo Hay que hacer? Ebe Notas Blablablabla Cerrar Contactos No, no quiero contactos Quiero ¿Qué es esto? Forma de fundición Requiere microgránulos Ajá Ya tiene Luego esto ¿Qué onda? Ni idea Dice Dice No No, 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 no ¿Cómo le hago para que crezca la población? Bueno Sepa el carajo Ah bueno Aquí hay Barracones de trabajadores Los habitantes Generarán créditos Ok Muy bien Y Ah Ok Vamos a ponerlo aquí Pongo aquí Pongo acá ¿Con cuánto será que estará bien? Ponerle Se ven muy bonitas esas casas Muy futuristas Creo que tengo Infinito ¿No? O sea O sea Tengo infinito dinero ¿No? Porque Si no ¿Cómo diablos estoy? O no sé La verdad No, no No entiendo I stand available With further information At any time Advierte Satisfecho Que has Seguido su consejo Sobre fundación De la ciudad Ajá Me imagino Que esto es para dar empleo Pero aparte No sé ni para qué más Para fundir material Ahí Horno de fundición Requiere mi problema Y se selecciona Una de tus De sus residencias Se comprueba La necesidad De comida Completado Muy satisfactoriamente Tienen comida Todos Recurso Aquí está Ok Sí, sí, sí Ya me quitaste La vista Ok Venera 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 Tiene 33.281 Depósitos Toneladas Creo que eso T Depósito De basalto Centro urbano Trabajador Eco Pero voy a poner Más de estas casitas No, pero antes De eso Voy a Bueno, sí Voy a poner una Más aquí Y voy a Voy a construir Ah, es con esta Es aquí Otra carretera más No Ok La frega Ajá Verge 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 Bueno Ya sé Primero voy a poner Más casas Así No, no, no Porque Y no Ahí Bien Y ahora sí La carretera Bien Voy así Muy bien Bien Excelente Se ve muy bonito Lástima que no se puede hacer Más Zoom No se puede acercar Ahí se ve Para ser futurista Parece que Que fueran del año Del caldo Esos ropajes No sé si se dan cuenta Esos ropajes Se ven como De 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 Hasta tipo anime ¿No? Hasta tipo anime Pero es que realmente El anime estaba El anime futurista Estaba basado En una combinación De Ropajes Antiguos Como de la edad medieval Tipo europeo De Hay que advertir eso Hay que señalarlo Con Pues Obviamente Con Cosas Tecnológicas Pues Que prácticamente No había en ese tiempo De Los Animes Ochineteros O que apenas Estaban desarrollando Vamos a poner aquí Esto Otra carretera Vamos a ponerla aquí así Vamos a poner Más casas Más Ah no miren Parque Eólico Dice La eficacia Disminuye Cuando otros Edificios del mismo Tipo están Dentro del radio De influencia Ok No sé si ponerlo Allí O La verdad no Tengo idea Si está bien Ponerlo ahí Que diablo Vamos a ponerlo ahí Eh Produce energía Pero no No se cuenta Pero Eso es Eso es el detalle Que no sé No sé Si estoy Viendo la energía Y todo eso No me dice No me indica Bueno no sé Donde está Café Arroz Que onda A ver acá Depósito de basal La Mina Quiero saber Cuánta energía Tengo Dice Plantación de té Cultiva campo de té Se necesitan 60 trabajadores Eco Actual 58 Ay me falta poco Aguanten Que es esto Centro urbano No 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 Crea un área De construcción Para casas No entiendo Área de construcción Para casas No entiendo Un área de construcción Para casas No lo entiendo O sea Esto lo construí Hace rato Pero Vamos a ver Vamos a construir Más casas Aquí Bien Aquí Ah miren Una mina Qué pendejo Y como Primero te voy a obtener Recursos mediante minas Haz clic izquierdo Para mostrarles Los humanos Ajá Y como 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 diablos voy a Dice Haz clic Hice algo Para mostrar un resumen Sí 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 Ya sé Pero Con qué diablos Dima Piscifactoría Perfecto Muy bien Y Qué más Ah plantación De té Muy bien Y dónde diablos La voy a poner Hasta acá No 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 Tengo idea De hecho No sé Para qué Carajos Es esto Bueno Qué dice Construir Ay Piche Mierde Ya se quitó Ay Que Dice Producción de té Sí Ya sé La producción De té Ay Es que Vamos a poner Más Muchas casas Voy a poner Una Aquí Acá Acá Otra acá Voy a poner Esto Bien Otra No 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 Por aquí Perfecto En Chobis Tiene muy bonitos detalles Y todo Pero Sinceramente Está Un poco complicado Su juego Para estrategias La La regaron La verdad Muy bonito Todo Pero Sinceramente Mejor quédense Haciendo juegos Tipo acción Aventura Porque Definitivamente Para juegos De estrategia Que te da El siguiente consejo Sigue las instrucciones Logra al menos Trabajadores 150 Ahí va subiendo O sea Te hace la necesidad De cuidar De tu población Usando A ver No Puedo hacer ejércitos No sabía Pero todavía falta Para eso Bueno Vamos a poner La plantación D T Se la vamos a poner Primero vamos a hacer La carretera Ojalá Llevamos 21 minutos Ya Hasta ahí Ah Pobres venaditos Vean Aquí le vamos a poner Chines o me da Plantación De té Como si así fuera Bueno ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Dice Mejor el nivel Dice Ah Satisfaces las necesidades Las necesidades La necesidad De actividad De tu población Usando Sala de conciertos Ok Creo que Todavía Todavía me faltan Más trabajadores Voy a tener que Hacer más Casas Ajá Muy bien Y Más carreteras No tengo idea De cómo carajos Explotar Esa mina No, no, no tengo idea Voy a tener que leer un tutorial Y todo eso Pero bueno Pero bueno Pues más o menos Ahí la llevo Se ve muy bien Bueno Hasta aquí lo vamos a dejar 23 minutos Muy bonito el juego La verdad Me ha gustado Me ha gustado Un poquito complicado Porque No hay tutorial Yo no vi ningún tutorial Debería haber Un tutorial directo ¿Qué más puedo decir? La interfase Me gustaría que hubiera sido Un poco más Sencilla Como en los juegos De Pues no sé Como Starcraft Age of Empires Empires Age of Empires Empires O sea La era de los imperios Como quieran llamarle Que de hecho Age of Empires Tiene pues Su grado de dificultad Porque son varios recursos Los que Tienes que Obtener Varias Mejoras Muchísimas Mejoras Y varias Cosas Por construir Pero Son juegos Que son de estrategia Pero Bélica Otro juego Que podría Compararse Con este tipo Sería Que no sea No sea Directamente Bélico Bueno Puede ser El de Ay ¿Cómo se llama Ahora ese juego? Sim City ¿Cómo se nos va a olvidar El nombre? Ah Aquí ya Aquí está ya Un detalle Campos Que faltan Este edificio Necesita campos Para ser Productivo Ok ¿Cómo carajo? Ah Acá está Acá están los campos Híjole Ya está Listo Bien Esos son los campos Que se requerían Ok Muy bien Qué bueno Ahí me va diciendo Qué cosa es lo que se requiere Está muy bien Perfecto Eso era una de las cosas Qué quería ver Había otro juego Que no me acuerdo Cómo se llama Ahí lo tengo también Es de este tipo Ah Cities XL Que también Ese me gustó bastante Mucho más sencillo Muy muy sencillo O sea Es No tienes que andar Haciendo muchas cosas Bueno Pero Sim City Por ejemplo También es muy sencillón Realmente A mí me pareció Muy muy fácil Pero Visualmente Yo creo que Este juego Pues se los lleva Quizás se las da Con la de Cities XL Que tiene unos gráficos También muy 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 excelentes Y puedes Hacer un zoom Completamente Muy muy cerca O sea Este juego No te permite Hacer mucho zoom Si No te permite Acercarte A los A los ciudadanos Totalmente Como en Cities XL Pero pues Para ser Uno de los juegos Nuevos De estrategia De Ubisoft Pues está Está pasable Está muy bien Ha iniciado muy bien No está mal Aunque este juego Creo que salió Ya hace como Dos o tres años Atrás No me acuerdo Ya lo voy a checar Año Dos mil setenta Bueno Espero que les esté gustando Ustedes díganme Que onda Que les gusta Que no les gusta Que debería de hacer Y bueno Ahí nos vemos En el siguiente video